Yo soy oriundo de Girón. Yo nací en Girón, me crié, más o menos hasta los 18 años viví en Girón. Somos una familia de seis personas, seis hermanos, que éramos, pero los cuales murieron dos, quedamos cuatro. Yo perdí a mis padres a la edad de cinco años, a mi madre de la edad de unos dos años y medio. Yo casi de mis padres no me acuerdo mucho, pero siempre les llevo en mi corazón. Bueno, yo pasaba en Girón, estaba aprendiendo sastrería en donde el señor Silvio Mora. Aprendí un poco, pero no me gustaba mucho. No me gustaba mucho la sastrería. Yo quería ser chofer, pero éramos de escasos recursos, no podíamos obtener la licencia de manejo. Mi hermano salió del país, del Ecuador, con dirección al Canadá, en los años 70. Mi hermano, él fue los primeros que se fueron. Él se fue con Romelio Abad y otro compañero, Álvarez. Álvarez, no me acuerdo el nombre. Él trabajó unos dos años por allá y me invitó, me llevó al Canadá a mí también. Entonces yo me fui en el año 72, más o menos cuando tenía 18 años. Ese tiempo no era tan difícil, porque uno no necesitaba sacar la visa. Uno llegando allá le daban la visa y le arreglaban rápido los papeles. Yo al año, yo ya era un inmigrante en el Canadá. A los dos años ya me vine a pasear en Girón. Ese tiempo ganábamos un dólar con 75 centavos la hora, que era bueno. Se pagaba el arriendo, se comía y había algunas cosas, alguna cosita para ahorrar. Hasta cuando yo vine, en los años 96, yo ganaba 12 dólares la hora. Bueno, yo en ese tiempo trabajaba haciendo una fábrica, una factoría de madera. Hacía unas puertas, pero era muy pesado. Y como era fácil de cambiarse de trabajo ese tiempo, me fui a trabajar en un hotel donde todos los gironenses trabajamos, en un hotel que se llamaba Constellation. Ahí la mayor parte de gironenses trabajábamos. Trabajaba lavando platos, limpiando los pisos. De ahí me despedí. El último trabajo que yo tenía, trabajaba en América en Aerolíneas. Llevaba las maletas al avión y todo eso. Ahí trabajé 10 años. Desde ahí pasé el resto de mi vida allá en Canadá. Ya regresé en el año 96 acá a Cuenca. Ya no regresé a Giron porque ya obtuve unos bienes aquí en Cuenca y me quedé yo aquí en Cuenca. Ahora aquí en el Ecuador no me dedico a nada. Aquí paso en mi casa, aprendo un poco de música. Eso sí me gusta la música. Tengo un amigo en Giron que se llama Marcelino Bermeo. Él es muy bueno conmigo, me enseña. Él quiere que aprenda y también tengo yo esa iniciativa de aprender. Y he aprendido bastante con Marcelino. Bueno, yo vengo coleccionando ya más o menos de unos 30 años. Pero estos últimos 5 o 10 años he coleccionado más. Es muy difícil conseguir y cuesta un poquito de plata. Sí cuesta. O sea, cuesta buscar, hacer arreglar. Y me gusta tener, pero cosas que funcionen. Ese aparato que ese es de 1904. Que está funcionando muy bien. Bueno, yo tengo mi poder algún tiempo. Siempre le estoy dando, le toco así de vez en cuando para que no se dañe. Porque a veces las cosas sin usarla se dañan. Eso se da manivela y se toca la canción. Me costó a mí más o menos unos 300 dólares. Funciona con discos de carbón. Son bonitas. A veces ya no se le oye mucho por la edad. Por la edad y a cuánto vendrían usando. Muy difícil conseguirse discos antiguos. Yo tengo un tío mío que le gusta la música también. Daniel Pinos, mi tío. Me fui donde él a buscar un disco. Me regaló uno. Pero bien antiguo. No se le escucha muy bien. Muy bien. Y así ando buscando cosas así. Alguna persona que tenga discos así. Hoy también puedo yo vender cualquier cosa que les guste. Les puedo vender también. Tengo radios. Tengo algunas cositas. Todos los radios son a tubos. Entonces uno le prende y tiene que esperar un minutito para que se calienten los tubos. Entonces se calienta y suena la música. Pero mientras más pase prendido el radio, suena mucho mejor. Solo AM. No hay FM. FM ya es moderno de los años 50 y 55, 60 ya. FM no. No me ha gustado. Me ha gustado a mí antiguos. De los primeros que han salido. AM. Bueno, vemos un poco de otras cosas. También cámaras. El famoso View Master creo que se llamaba. Nosotros llamábamos cuando eran pequeños las largas vistas. En corpus llegaban los señores a ofrecer. Entonces pagábamos dos reales por cada vista. Y eran puestos con cadena para que no se lleven. Entonces uno veía ahí y se pasaba distraído. Y a base a conseguir ese que me quedan los recuerdos. Y me acordaba yo. Y andaba buscando así y no encontraba. No encontraba y una vez encontré. Y me cogí de primera porque son cosas que no se ve. Ya no se ve. Igualmente un teléfono, plancha. Teléfono. También son. Todo funciona. Todo funciona. Esos no sé cuántos años tendrán. Porque es pesado. Es de acero eso. Es como bronce. Son antiguos. Lo mismo esas planchitas para los sombreros. Una cosa así. Todo eso. No llevan el año. Porque uno para hacer una colección le gusta que esté el año. Pero a veces ya se pierde y ya no se encuentra eso. No se encuentra. Es una afición. Es una afición que poco se ve. Poco se ve y no creo que le gustara a mucha gente. Pero a los que verdaderamente les gusta, se van a sorprender las cosas que se hay. Hay más cosas, pero la verdad es un poco caro. Tener así cuesta un poquito de dinero. A veces aquí en mi casa me paso distraído. Prendo el uno, prendo el otro. Y me paso así el tiempo que me queda de vida. El tiempo tiende a transcurrir para solo agrandar esta ardiente y gran pasión. La luna, el sol y el cielo azul se podrán acabar. Pero nunca...